Trata de pensar tu propia verdad No mires el techo, no ve más allá Hoy día despierta, más de lo normal Y cree en aquello que te hará volar No, no es muy tarde, no Es hora de despertarse, es hora de repensarse Es hora de ver la vida misma tal y como es Es hora de despertarse, es hora de repensarse Es hora de dar un salto al infinito universal Oculta está tu felicidad Pregúntale al Cristo cuánto debes dejar Los secretos hablan, que es tiempo ya La liberación en tus manos está No, no es muy tarde, no Es hora de despertarse, es hora de repensarse Es hora de ver la vida misma tal y como es Es hora de despertarse, es hora de repensarse Es hora de dar un salto al infinito universal Es hora de despertarse, es hora de repensar Es hora de despertarse, es hora de repensarse Gracias por ver el video.